La villa marinera era muy pequeña cuando en el año 43 una escuela naval desembarcó en su puerto. Durante décadas, Marín y la escuela han ido creciendo de la mano. Hoy por hoy, la escuela naval dispone de unas instalaciones a la altura de cualquier marina occidental. Aquí se forman los futuros mandos del ejército español. Tienen entre 18 y 25 años. El izado de bandera marca el inicio de la rutina diaria. 15 minutos después de las 8 de la mañana, todos los alumnos pasan revista de policía. Forman filas para acudir a las aulas. Los estudiantes de primero van corriendo. Los de segundo andando. Y a los demás se les permite ir por libre. Muchas clases y muchas maniobras para terminar en 5 años con el cargo de alférez de navío o teniente de la infantería de marina, al mando ya, de las diferentes unidades. En pleno núcleo urbano de Marín, al lado del paseo marítimo, se encuentra la escuela naval militar. Cuenta con la infantería de marina más antigua del mundo. Pronto cumplirá 300 años formando oficiales. Los últimos 71 en las dependencias de Marín. La villa marinera era muy pequeña cuando en el año 43 llegaba la escuela a este puerto. Durante décadas, Marín y la escuela naval han ido creciendo de la mano. Marín y la escuela han ido creciendo de la mano. La pujanza de Marín y su crecimiento ha sido, no digo gracias a la escuela, pero sí que la escuela ha contribuido mucho a que la gente de Marín trabajara aquí. En Marín es difícil encontrar a alguien que no tenga un primo, un sobrino, un tío, que no ha trabajado en la escuela o que tenga alguien que haya hecho aquí la mili cuando se hacía la mili antiguamente. Luego, la vida de Marín y la vida de las jornadas van de la mano y estamos encantados y también presumimos de que estamos aquí en Marín, Marín-Galicia y estamos, cuando vamos por esos sitios por ahí del mundo, nos preguntan dónde están las jornadas, las jornadas de España, las jornadas de España, las jornadas de España, están en Marín. Las condiciones meteorológicas y el entorno de la ría de Pontevedra permiten salir a la mar prácticamente todo el año, salvo en ocasiones de temporal extremo. Es un escenario ideal para la práctica de navegación, básica en la formación del alumno. En la Armada siempre decimos y presumimos de ello que mezclamos siempre tradición con modernidad. Mantenemos las tradiciones, mantenemos las costumbres que siempre nos han hecho característicos en la oficina de la Armada. Pero hay mucho tiempo que nos vamos adoptando las circunstancias y los tiempos. Siempre hemos sido científicos, es mala espina, hace doscientos y pico años que hizo la expedición, hasta hoy en día que el observatorio de la Armada de San Fernando es el que mantiene el patrón de oro en España. Fíjate la cantidad de evolución científica que ha habido con el tiempo y del mismo modo ha evolucionado la formación científica en los alumnos de la Escuela Naval como la formación humana a adaptadas a las circunstancias. Simuladores de navegación, simuladores tácticos, simuladores de tiro que hay en la escuela ahora, son muy nuevos, son recién prácticamente, llevan menos de diez años aquí puestos y eso contribuye a que el alumno se haga mejor formado, se haga mejor cualificado y se haga, pues, yo creo que un nivel muy alto con respecto al resto de academias navales europeas. Una intensidad tremenda, así es la vida en la Escuela Naval. La enseñanza superior militar cambió hace cuatro años. Dentro de la escuela hay que impartir una titulación de grado del Sistema Educativo General y la enseñanza militar necesaria para el desempeño de los preparativos militares. Los alumnos cursan un doble grado en cinco años. La instrucción militar la imparten profesores de la Armada de la Escuela del Ministerio de Defensa y la titulación de grado la imparte un centro universitario adscrito a la Universidad de Vigo. El éxito reside en compatibilizar al máximo las horas. 500 alumnos de varios cuerpos de la Armada se forman en esta escuela. El curso ha comenzado para 40 aspirantes a Alferez y tenientes. Estamos en los primeros días de los alumnos de nuevo ingreso hoy aprenden normas básicas de tratamiento y los distintivos. Y ahora mismo las clases, darles formación militar básica que aprendan las normas del régimen interior de la Armada las normas fundamentales y que les va a servir tanto en su trayectoria en la escuela como una vez embarquen o en las unidades de la flota. Para muchos es el primer contacto con la vida militar y ha supuesto un gran cambio. Para ello tenemos unos 10 días, casi dos semanas de una instrucción intensa, una instrucción militar intensa que exige tanto físicamente como moralmente, psicológicamente y en esos 10 días se intenta que todo lo básico lo aprendan e intentar lo antes posible que se integren con el resto del bateón de alumnos. Hoy por hoy la Escuela Naval de Marín dispone de unas instalaciones que están a la altura de cualquier marina occidental. Cuentan con la última tecnología en simulación de navegación de tiro y táctica. Ahora mismo lo que estamos simulando es que somos una corbeta de la Armada saliendo al puerto de Rota y estamos cruzando el dispositivo de separación de tráfico del estrecho de Gibraltar. Ahora mismo estamos llamando al dispositivo de separación de tráfico a tarifa de tráfico, nos encontramos en navegación de baja visibilidad y estamos sorteando los contactos que nos encontramos durante la navegación. Simplemente llevamos una navegación segura con el equipo de navegación. Tenemos aquí al caña, el radar y la carta como se vienen en un puente de un barco normal y simplemente llevamos una navegación segura en la que no nos estreñemos con ningún contacto. Este centro militar mantiene en la actualidad programas de intercambio de alumnos con las academias militares de los Estados Unidos y de Francia. También un grupo de alumnos de Tailandia permanece en la Escuela Naval durante toda su formación educativa profesional. Tenemos un alumno tailandés en cada promoción que sale de Marín desde hace 60 años. Ahora mismo tenemos 5 tailandeses. Y con Estados Unidos y Francia tenemos los intercambios cuatrimestrales como un Erasmus, vamos a decir, un medio Erasmus, desde hace 8 años aproximadamente. Ahora tenemos 3 norteamericanos aquí y 2 franceses y nosotros tenemos 6 españoles en Estados Unidos y 2 en Francia. El nuevo modelo de formación, el Plan Boloña, se comparte con uno más clásico. Los alumnos ya titulados ingresan a la escuela dos años para recibir únicamente instrucción militar. La hora de la comida ofrece un breve descanso a las actividades de la escuela. El casino es el lugar de reunión de los alumnos donde se relajan y comparten sus vivencias.